Show me how Fantastic Show presenta Belinda revela la razón de que no vuelve a México Muy buenas a todos, mi nombre es Carto Belinda sigue cosechando éxito en España Desde que se mudó al país del cual son originarios sus padres y abuelos La actriz ha demostrado que su talento no ha muerto Sin embargo a la distancia de México La cantante de las 12 Habló sobre el odio en su contra Que ha recibido por varios medios de comunicación Y la opinión pública del país que la vio crecer Quiero mi país Pero ojalá que ellos me amaran más de lo que me odian Es la cita que retumbó a través de una recién entrevista Puesto que la cantante abrió su corazón Hablando del machismo en la industria Las traiciones Las personas que saben que la aman Y de lo que calla para que sus fans no se enlacen contra quien le hace daño En entrevista a la famosa actriz de Bienvenidos a Den Recordó algunos pilares de su vida Se nota a veces el más importante quien falleció recientemente Su abuelita Juana Moreno Sobre ella Indicó que aún no supera el dolor de su ausencia Tengo el dolor tan presente que no puedo ni acercarme a su barrio No he superado el duelo Estoy negada De igual forma la cantante señaló que su abuelita Fue una mujer feminista A quien la recuerda con admiración y respeto En ese sentido criticó que el machismo aún exista en la industria Por lo que ejemplificó que las mujeres siempre se nos exige y juzga más Porque se aplaude cuando un hombre hace playback y baila Pero una mujer se la critica Porque un hombre se le puede quitar la camiseta Pero si una mujer va sexy se le insulta Porque si una mujer tiene dos novios en seis meses es fácil Y un hombre va con siete es el puto amo Reflexionó la propia cantante Sobre las muestras de odio a las mujeres La cantante ha sido víctima de ello en México Pues tras su última ruptura con Cristian Odal Varios medios de comunicación y conductores de espectáculo Se lanzarían en su contra e incluso Especularían acerca de la separación Aunado a todo eso De que el propio cantante de regional mexicano Lanzaría comentarios que tristemente Arrojaría en una horta de machismo que la señalara Aunque el propio cantautor señaló que esta jamás fue su intención Por ello en medio del contexto Belén admitió que ama mucho a México Sin embargo desearía que también la amaran más de que la odien Es triste de donde más me han juzgado y atacado haya sido mi propio país Han sido muy injustos conmigo Lo he pasado muy mal Yo los quiero Pero ojalá ellos me amaran más de lo que me odian Lamentaría finalmente Belinda Pero dime ¿Ya sabías la razón real por la cual Belinda todavía no regresa a México? Déjame saber tu respuesta aquí abajo en la caja de comentarios Si quieres saber más acerca de la princesa del pop latino Y saber constantemente qué pasa con ella Te recomiendo que te suscribas a este canal Dejes tu me gusta Y actives la campanita de notificaciones Para no perderte nada de nada Mi nombre es Carto Y has visto Fantastic Show Nos vemos hasta el próximo show Hasta luego ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!